¡Gracias! Bueno, lo más importante es lo último que tú has dicho. O sea, hay que aterrizar las cosas que acá se hablan. Y eso es un poco la crítica no de este Cade, sino de los 50 Cades. Tenemos 50 Cades y lo que yo hubiera hecho es un balance de cómo se empezó y dónde hemos llegado. El Cade es un lugar de encuentro entre el sector público y el sector público y el sector público. Y para eso se creó. Y en realidad lo que se busca, o se debería buscar, es dos o tres compromisos que al año siguiente se hayan cumplido. Creo que este Cade ha sido un Cade bueno en el sentido que han habido muy buenos expositores, pero a mi juicio ha sido un poco repetir las cosas que se han hecho otros años. Entonces, eso para mí me ha dejado con un sabor, y más que un sabor, una responsabilidad de todos los que venimos al Cade, más los organizadores. Acá no es cuestión de echarle la culpa a los organizadores que se han matado y han trabajado estupendamente bien, sino decir qué es lo que nosotros como espectadores también queremos. A mi juicio hay que hacer dos o tres compromisos que se pongan en práctica y se avalen al año siguiente y sea lo primero del Cade del siguiente año. Eso es lo que yo siento, porque si no estamos siempre en lugares comunes y no salimos de ellos. Es un poco como que el diagnóstico ya se ha hecho, se ha hecho varias veces, digamos, sabemos que hay mil trabas para invertir, que el Estado tiene bastantes problemas, pero falta un poco, no sé si conversar y justamente yo creo que llegar a esos tres, no tantos, o sea, tendrían que ser solamente dos o tres. Dos o tres por año. Cosas concretas. Dos o tres por año y que los empresarios se comprometan junto con el Estado, porque ambos son distintas caras de una misma moneda, para mejorar todo esto que hablamos y que falta. Por ejemplo, el tema de institucionalidad, el tema de poder judicial, el tema de reforma del Estado, todo eso habría que ponerlo en práctica. Entonces, por ejemplo, Miguel Castilla ahora ha anunciado que se van a aumentar los sueldos a los empleados públicos. Perfecto. Entonces, el próximo año, el primero de diciembre que venimos al Cade, deberíamos decir, ¿se aumentaron o no se aumentaron? Dicen, ¿no se aumentaron por qué fue? ¿Fue por un problema el Estado o fue por un problema que tenía que ver también con los empresarios? El tema de tributación, por ejemplo, el tema de responsabilidad social y apoyo que los empresarios tienen que darle al Estado. ¿Cómo los empresarios han hecho? ¿Cuál ha sido su acción de este año para ser mejores peruanos? Sobre todo, para que todos abonemos en los que menos tienen. Entonces, eso es lo que a mí me deja un sabor, y no es este el único Cade, me deja una especie de frustración final. Pero en cualquier caso, como siempre, los Cades son un lugar de encuentro de gente que no ves mucho, y sirven pues para... A mí me sirven, por ejemplo, estar con Juan Manuel Guillén, he estado con el presidente regional de Vida Nueva, hemos estado conversando con un montón de gente que no veo y que a mí me gusta ver, y en eso es muy enriquecedor, y escuchar gente tan inteligente hablar. Pero a mí me queda siempre esta cosa de lo inconcluso. Claro. O sea, me parecen Cades inconclusos. Bueno, ojalá que el próximo año podamos entonces implementar ahí las tres o cuatro acciones por tomar, y volveremos a conversar el próximo año. Así es, Adriana. Muchas gracias a los amigos de La Mola. Chao, gracias. Gracias.